Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Estados Unidos. El régimen de Nicolás Maduro permite que operen grupos para mantenerse en el poder en Venezuela. El Departamento de Estado publicó un informe sobre la situación en el mundo. Afirmó que el chavismo creó un ambiente propicio para que actúen los disidentes de las FARC, el ELN y el Hezbollah. Antes de continuar con esta información, los invito también rápidamente a que dejen un comentario en este video. Su opinión es muy importante. No olviden también dejar un me gusta para apoyar este equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El Departamento de Estado norteamericano denunció que el dictador Maduro permite que operen grupos en Venezuela para mantenerse en el poder. En un informe sobre el terrorismo, Estados Unidos afirmó que el chavismo creó un ambiente propicio para que actúen los disidentes de las FARC, el ELN y el Hezbollah. El documento señala que Maduro y sus socios, a través de actividades criminales, ayudan a mantener su control ilegítimo del poder, fomentando un ambiente permisivo para grupos conocidos, incluidos los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional de origen colombiano y simpatizantes de Hésbola. Lazos financieros entre las FARC y el ELN y los grupos paramilitares venezolanos facilitan la corrupción pública y los esquemas de corrupción del régimen que incluyen a miembros de las Fuerzas Armadas, destacó el informe. El Departamento de Estado afirmó también que son preocupantes los informes que señalan la existencia de cooperación entre las disidencias de las FARC y el ELN. En las áreas de control de carreteras y fronteras, en la distribución subsidia de alimentos, en el reclutamiento y desplazamiento forzado de comunidades indígenas vulnerables y en el tráfico de narcóticos y oro ilegales. Según los medios locales e internacionales, continúa el informe, el ELN estuvo presente en 12 de los 24 estados de Venezuela, con especial fortaleza en los estados de Anzotagi, Amazonas, Apuré, Bolívar, Zulia y Táchira. La presencia del ELN se ha expandido más allá de su base histórica en la zona fronteriza con Colombia. Los medios informan un papel cada vez más importante para el ELN en la distribución de alimentos asociados por el régimen. El contrabando, gas, productos básicos, carne, la extorsión y la minería ilegal, enfatizó. Luego destacó que el presidente interino Juan Guaidó continuó la complicidad de Maduro con el ELN y las disidencias de las FARC. Además, recordó que la Asamblea Nacional Venezolana catalogó oficialmente a las FARC, el ELN, AMAS, Éxbola e ISIS como organizaciones criminales. Guaidó advirtió que Maduro ha perdido el control de las fronteras y el territorio de Venezuela, corriendo el riesgo de convertir a Venezuela en un estado fallido, recordó el Departamento de Estado de Estados Unidos. En otro ítem se refirió a los incidentes ocurridos en el 2019 y subrayó que estos reflejaron la creciente presencia y control territorial del ELN. Se incrementaron las confrontaciones entre el ELN, otros grupos ilegales colombianos y venezolanos y las fuerzas gubernamentales venezolanas. Respecto a la aplicación de la ley y la seguridad fronteriza, el informe detalla que no hubo cambios en la legislación de Venezuela en 2019. El antiguo régimen de Maduro no ha demostrado voluntad política para abordar las preocupaciones sobre Venezuela. La usurpación por parte del régimen, del sistema judicial y los servicios militares y de seguridad para sus propios fines ilícitos. La corrupción pública desenfrenada y la cooperación con elementos criminales proporcionaron las condiciones ideales para la actividad ilegal. La mala gestión económica del régimen ha creado graves limitaciones de recursos. El régimen usa regularmente cargos para perseguir a la oposición política y reprimir la disidencia. Ha acusado sin evidencia o debido proceso a Guaidó y a varios diputados de la Asamblea Nacional, manifestó el Departamento de Estado. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados y quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.